¿Se acuerdan el guiso, no? Sí. ¿Qué tengo ahí? Las legumbres que colocamos juntos hace un ratito. Zanahoria. Sí, teníamos la zanahoria, la cebolla, la cebolla de verdeo, el morrón, el ajo. Sí. ¿De acuerdo? A estas legumbres, cuando ya empiezan a estar cocinaditas, les voy a poner un poquito de extracto de tomate. Extracto. Esto es lo que podés decidir o no. Yo sé que a la mitad dicen, no sé si la mitad, pero no es cuando, no, no va. En mi guiso de legumbres le voy a poner panceta, pero vos podés evitarlo. No le podés panceta y la receta va a continuar igual que lo que estoy haciendo yo acá. ¿De acuerdo? Zanahoria, tomillo y laurel. Muy bueno. Muy bien. Perfecto. Legumbres abundantes para el guiso. Tiene el extracto de tomate. Una vez que tengo el extracto, vamos a hacer lo siguiente. Sí, está el extracto. Vamos a agarrar y voy a colocar y ahora les cuento en un segundo cómo las cocine. Miren. Yo acá tengo, si querés mirarlas, porotos, alubias. Garbanzos. Garbanzos. Y voy a tener lentejas. Chicos, para cocinarlos, lo primero que hago, tanto hoy los garbanzos como nuestras alubias o porotos, los coloqué, los porotos en realidad, los coloqué directamente en agua un par de horas antes y los guardé en la heladera. Bueno. Estos, una vez que estuvieron en remojo de un día para otro, recién ahí los cociné. Para cocinarlos los coloqué en una cacerola, les renové el agua, el agua donde los había mojado la eliminé, renové el agua, puse agua, miren, agua, los garbanzos. Si no sos vegetariano, les cuento algo que a mí me gusta hacer, sí, si no, o sin vegetariano también, pongo los garbanzos, les agrego un poquito de tomillo, si les gusta el sabor del ajo, un ajo aplastado, de esta manera, aparte del ajito aplastado, una hojita de laurel y acá hay dos opciones, un pedacito de grasa o un chorrito de aceite de oliva, ¿sí? Esto hace que queden más tiernos, les queda otra textura gracias a la grasa, ¿de acuerdo? Se cocinan a ebullición imperceptible, es decir, que se caliente el agua, empieza a hervir, que hierva muy, muy despacito hasta que estén tiernos, ¿de acuerdo? Sí, a ver, los garbanzos y demás, vamos a agarrar alguna para poder sacar esto, van a quedar de esta manera, miren, vamos, fíjate, garbanzos, tienen la hojita de laurel, garbanzos, ahora voy ahí, garbanzos, vamos a colocar los garbanzos, como te dije, tenían un pedacito de la panceta, la puedo utilizar, el diente de ajo, garbanzos, hay algo que yo recién les di, en realidad, les dije, pero no, las mostré que son las lentejas, las lentejas normalmente no las pongo en remojo, si querés las podés poner en remojo, pero normalmente las lentejas, si se trata de cocinar las lentejas, directamente las lentejitas agarro, las pongo en agua fría, las llevo a ebullición a todo lo que da, las dejo tres minutos, las blanqueo se llama, una vez que estuvieron tres minutos en el fuego, las retiro, las filtro, renuevo agua fría y las cocino, es decir, primero les pego un hervor, las saco, las enfrío y las vuelvo a cocinar y van perfectas, quedan tiernas, quedan bárbaras, ok, eso es para que queden, que se deshacen en la boca, si las cocino directo, muchas veces se cocina, pero quedan algunas duras, si, muy bien, ahí va, a ver, quiero probar, ese es para, espera, dejemos esto, bien, hasta ahí me siguieron, vamos a colocar lentejas también, guiso de legumbres, lentejas, los vegetales están abajo, no, 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 perdónenme chino, miren, voy a hacer algo que normalmente no todo el mundo hace, a mí me gusta el sabor, vieron que yo cociné las legumbres y le puse laurel, tomillo, ajo, el pedacito de panceta, el caldo que me queda normalmente lo eliminas y es porque tiene la fama de que tiene mucha azúcar, azúcar que larga la legumbre y ese azúcar es difícil de digerir y básicamente llega el intestino produce gases, si, cuando convertís esa azúcar y demás, bueno, lo que pasa que yo las remojé, le saqué el agua de remojo y volví a cocinar los porotos, los garbanzos y las lentejitas, directamente las cocinamos en agua nueva y es una pena, es una pena perder el sabor de los caldos, porque acá me quedó un caldo, entonces yo voy a mojar mi guisito en vez de con caldo propiamente dicho, con el líquido de cocción, ¿les parece? ¿Sí? Ahí va, guisito, le voy a poner un poquitito de tomate, es puré o un tomatito picado, sin problema, no voy a exagerar, ¿de acuerdo? Bien, este es el guiso que en un ratito voy a condimentar con más ají molido, más orégano y más pimentón, ¿de acuerdo? Bien, ¿vieron las bondiolas? Estas bondiolitas las fuimos sellando y cocinando de un lado y del otro, son bifes de bondiola, los corté a 3, 4 centímetros de altura, los bifecitos, y los fui dorando recién de un lado y del otro, desde ya que los puedo continuar cocinando así y van a quedar perfectos. Ahí está, miren. Ahí lo que hice fue sacarle la grasa, ¿sí? Porque, mira, toda esta grasa de cerdo si no me quedaba en mi plato, en mi futura bondiolita para acompañar. Mejor descartar. ¿Eh? Ahí está. Muy bien. Ahí lo vi. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Dice la bondiola, renuevo un chorrito de aceite. Cuando renuevo el aceite, entonces sí vamos a hacer así. Vamos a poner nuevamente las bondiolitas. Las bondiolas estas las puedo hacer con ajo y perejil, tipo provenzal. Hoy le vamos a poner una onda un poquito parecida, pero no igual. Cebollita de verdeo. ¿Se ven? Muy bien. Cebollita de verdeo para las bondiolitas. A estas bondiolas les voy a poner un poquito de ajo. ¿Eh? Ahí va. Empezamos a mover las carnes para que se vayan dorando, que estos huevos se vayan mocinando. ¡Ah! Estreno. Muy bien. Mira. Acá le pueden poner algunas especias, le van a quedar bien. ¿Sí? Le pueden poner un poquito de pimienta de cayena, pimentón rico, cúrcuma, un poquito de todo eso y algo que le des más punchi. Comino y clavito de olor. Vamos a estar bien con eso. ¿Eh? Un poquito de orégano. Un vinoli blanco. ¿Se ven? Sí. Los doy vuelta, que el condimento se mezcle con la cocción sin problemas. Ahí va. Vinito blanco. Muy bien. ¿Viste? Ahí empezó a hacer, podría haber puesto ajo, perejil, vino blanco y chau. Cebollita de verdeo y otra cosa. Acá puse el ajo, el perejil, el vino blanco. ¿Sí? Perejil no le puse sino cebollita de verdeo. Ajo. Entonces ahí le puse especias. Cúrcuma, apenitas clavito de olor. Le va muy bien al cerdo. ¿Sí? Sí. Voy a hacer esto. Le voy a poner, esto le queda bien, un chorrito de vinagre, de vino. ¿Sí? Y aparte del chorrito de vinagre le voy a poner un poquito del tomate. Ahí. Y una vez que le pongo eso, ¿sí? Si quieren apenas un poquitito, apenas de miel. Perdón que usé de ahí, pero... ¡Ay! Muy bien. ¿Lo viste bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, en este momento, bueno, le querés poner un poquito de tomillo, ¿sí? Le podés poner una hojita, tapa y que se cocine un ratito. Después lo pongo a punto con un chorrito de algo que les mande. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se me siguieron? Sí, muy bien. Bien. Esto, lo único que les digo, ¿vieron la bondiola? Lo único que había hecho era cortar los bifes de bondiola así, o se los pedís a tu carnicero, a tres centímetros. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Estos son los que dore hoy para hacer esos bifes. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? No hay ningún problema con eso, ¿no? Eso se entiende, los bifes son los que hice. Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Fijate una cosa, voy a hacer las empanaditas del día, ¿sí? Las empanaditas del día que vamos a hacer hoy, que son de la puglia, una especialidad de la puglia, se hacen de esta manera. Yo tengo una receta que la ves www.el9.com.ar. Bien. Ves la receta exacta. Ahí vas a leer que yo voy a agarrar un poquito de la harina. Esta tiene semolini harina. Semolini harina son dos productos que salen del grano de trigo. Esta es muy fina, ¿sí? Esta es más fina, molida fina, y esta apenas más gruesa, más difícil de hidratarla. Buenos días, señor de barba. Vengo acelerado arriba del monopatín y no sé a dónde llegamos. Bueno, vamos. Harina. Una cucharadita de miel. Un poquito de... ¿Qué? Levadura. Azúcar y leche. Esto es lo que se llama previa. Lo puedo hacer una hora antes, dos o el día anterior y guardarla en la heladera. ¿Mejor el día anterior? Sí, el día anterior es como la tengo. Yo hoy la hice a las seis, cinco de la mañana, más o menos. Cinco de la matina, mirá. ¿Qué temprano se levantan, eh? Temprano, a las cuatro. Miren, acá está. Esto es la previa, lo que hice recién fermenta. Ahora, la masa de hoy les quería mostrar qué es. Semolín, harina, chorrito de aceite de oliva, sal, la previa, que ya tiene parte de los líquidos, etcétera, etcétera, pero ya está fermentada, entonces le da un sabor particular, entre otras cosas, que desarrolla. ¿Sí? Y vamos a agarrar y ponerle un poquito de agua. Vamos a ponerla a punto con el agua por las dudas. Ahí. ¿Se ve? Esta es la masa. Esta masa, digamos que va a quedar, termina quedando parecida a la masa de pizza. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos esta masa, ahí, fíjate. Vamos graduando. Ahí va. Miren. Ahí está. Perfecto. Paciencia un segundito en el amasado. Ahí va. Miren, eh. Una vez que... Estas son fáciles de hacer, muy ricas. Tradicionalmente, estas empanaditas, ¿sí? Directamente, directamente se rellenaban con salsa de tomate y queso muzarela. Pero a partir de ahí está la muzarela con ricota, con jamón de cocido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esta masa que hago, la amaso un ratito, la amaso, ¿sí? Hay que tomarse el tiempo hasta hacer un bollito, ¿sí? Amásenla hasta que quede, si me permiten, estoy a minuto, por eso me estoy apurando, ¿eh? Amásenla que quede bastante, bastante lisa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay que amasar. Una vez que la tienen amasada la masa, la vamos a poner sobre un recipiente y la vamos a tapar. La vamos a dejar fermentar, ¿sí? Acá hay diferentes opciones. Se fermenta, si la haces antes la podés dejar fermentar y después enfriar, ¿sí? Y acá la idea es, una vez que tenemos la masa fermentada, podemos cortar y hacer bollitos, podemos cortar y hacer porciones para estirar, pero la idea es que son como empanadas. Entonces, básicamente, tenemos bollitos, los vamos a estirar. Ahí, mirá, los estiramos. Voy a hacer un relleno un segundo. Ahí, ahí está. Fijate las tapitas. Ahí va. Miren, vamos a rellenar, ¿les parece? A base de muzarella, ¿sí? Bueno, para rellenar estos a base de muzarella, voy a hacer lo siguiente. Ahí me determinás uno más. Voy a utilizar una buena muzarella. Muy bien, queso muzarella barraza, albahaca, por ejemplo, tomatito, ajo. Estas con el original no tienen nada que ver, pero quedan ricas, ¿sí? Les digo así, ¿sí? Todo esto lo mezclamos, dejamos que tome buen sabor, verificamos un poquito la sal, cualquier cosa que haga falta y entonces, mirá cómo se arman. Presiono. Ahí, fíjate, ¿eh? Viste, es cuando le ponen bastante relleno. Mojamos el bordecito. Una vez que están mojados los bordes, ahí. Tenemos el aceite, que tiene que tener una temperatura de unos 160, 170 grados. Yo tengo las manitos mojadas, no es lo mejor. Ahí. Ahí. Eh, seco. Eh, los hacemos ahí. Cerramos. Un repulgue. Sí, es lo que tiene. Una especie de repulguecito. Ahí va. Juntos los encuentra el sol. También hay otra forma que no es el repulgue, que es esta, ¿eh? Que se ve mucho. Es una empanada. ¿Lo ves ahí? Excelente. Se cierran así o así, de cualquiera de las dos maneras. Se va... Se va el aceite. Ahí. Las doradas de un lado y del otro. La masa esta con el semolín queda bastante crocante, según, ¿eh? Vemos. Sí, acordate que el semolín es como la harina. Es lo que hacen, usan mucho las fábricas de pasta fresca. ¿De acuerdo? Para hacer las pastas que se compran por ahí. Miren. Se ve. Sí. A ver. Ah. Está muy caliente. ¡Ah! Pero se ve tan rica, tan rica. ¡Ay, Dios! Mirá. Es que está en calientes. Mirá, 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 mirá. Pero está a 200 grados. Eso va a la boca y es una quemadura impresionante, igual que en las yemas de los dedos. Así que, atentos. Bien. Estamos bárbaros, ¿eh? Estas son las empanaditas, entonces, que vamos a hacer de la puglia. Ahora, chicos, ¿vieron que acá tengo mel? Ah, sí. Tengo una sartén. Miren, yo hice batatas en el horno. Es una alternativa. ¿Esta está caliente también? Sí, las dos. Bien. Esta es una alternativa para poder servir unas batatitas a la miel muy simple y fácil. Yo les pongo... Ya las tenía calientes. En este momento, pongo las batatas con un poquito de aceite que puede ser perfumado como el oliva o un poquito de mezcla con sésamo. Queda muy bien. Rico. ¿Sí? Cuando están ahí calientes, les pongo un poquito de miel. Ya están cocidas en el horno sin nada de aceite. Están cortadas y al horno se doraron así sin nada de aceite. Acá es un chorrito de aceite nada más. Le pongo estos pequeños productos. ¿Sí? La miel, un poquito de ají molida, orégano. Si les gusta, un poquitito de ajo. ¡Mmm! Ahí va. Sí, eso que le puse es apenas un poquitito de comino. ¡Hop! A ver, ¿cómo está ese chinito? ¿Lo probó? ¡Mirá! ¡La da! ¡Está muy caliente! Chorrito de salsa de soja hoy para terminar. ¡Estoy apurado y quema, eh! Sal. Vamos. Ajo. Las batatas. Vamos a ir sirviendo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Un escenario sin paz, yo me lo invento. Batatas. Quiero que no partes tú, porque te llevo a volar al firmamento. Ahí. Las bondiolas. Vamos, vamos. Ahí va. Bondiolitas. Bien, Kino. ¡Añiel Rodríguez! Gracias, gracias, gracias. Bondiolitas. ¿Sí? Sí. Ahí van las bondiolas. ¡Cero tres, cero tres! Y este es el visito. ¿Qué más va? Mirá. Ahí va. Rafaela. Viso para acompañar nuestro plato. Ahora sí. Y mientras tú, y mientras tú, el número lo sabes. Cataratá. ¿Quieres tú? Yo que, tarda a la vez. ¿Quieres tú? Te lo reticiré. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. ¡Cero tres, cero tres, cuatro, cinco, seis! Guarabam, 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 Guarabam.